Río Manzanares Río Manzanares Déjame pasar Que mi madre enferma Me mandó a llamar Río Manzanares Déjame pasar Que mi madre enferma Me mandó a llamar Ocúmana quien te viene Por tus calles pasear Y a San Francisco afuera A misa de madrugada Río Manzanares Déjame pasar Que mi madre enferma Me mandó a llamar Río Manzanares Déjame pasar Que mi madre enferma Me mandó a llamar Río Manzanares Déjame pasar Que mi madre enferma Me mandó a llamar León d'amor A la iglesia Me mandó a llamar A la iglesia Me mandó a llamar Que me mandó a llamar ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!